hola buenas noches a todos aquí les voy a colgar un dibujo que estoy haciendo un boceto para un ángel primero voy a hacer la figura del cuerpo humano y posteriormente en otro boceto que voy a hacer voy a hacerlo vestido solamente para que vayan ustedes observando la forma la línea es un dibujo muy suelto rápido ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.